Señoras y señores, 5, 4, 3, 2, 1 Arranca El toque largo, viene el tiro, pero estaba adelantado El servicio del Rocha con la zurda, pelota cerrada La corta, viene el retacuante, 4 Provincial Osorno Buscando a Monsalve, la zurda de Monsalve, cuidado que le queda Bobería el tramato del Checho Salida para 4 Provincial Osorno, viene el centro de plata Pasada, cuidado que está en el área, puede sacar remate Venía el remate, ahora un área del Rocha Todos arriba, a ver quien llega a la cabeza, la va a descolgar Viene el arquero Catalán, por la banda derecha Viene el centro buscando un ataque Que venía el puntazo Atención, que viene el latigazo De la tricota número 21, Benavides tocando Continua la torre, la zurda de la torre El balón se va fuera de la cancha Atención, que ataca el cuadro Osorno, se mete el área, puede sacar remate Uy, tranquila Lucas Benavides, Benavides en tercio ofensivo El remate de Benavides, la pelota se va fuera de la cancha El centro del Rocha, todos arriba Muy bien, Catalán El largo de tenor, lo corta Nico Arancibia La lucha va el Nico, Arancibia La tiene Nico que estaciona, viene la pelota, está en el área, el remate con la zurda Arancibia, no está bien atapada Atención, gol, 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 gol Gol Gol, 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 gol Bavides Cristian Luis Bonsalve Volvió para ganarlo todo Para aparecer, para convertir Y para poder abrazarnos Lo gana el cuadro de la deporte Y gana Spolo 1 a 0 pero medio gol al robo de pelota de Nico Arancilla, sacó remate con la zurda la buena tapada de Catalán pero ahí la piquedora, pelota chanchita Cristian Monsalve como si fuese un completo con Mayo Casera que lo casó y se lo comió 1 a 0 para el cuadro de Porto Llanes lo gana el depo con gol de Cristian Monsalve arriba el depo le doy el pase a la otra Monsalve a Denise Valentina y le queda chanchita al servicio balón aérea, atención que llega a la cabeza cuadro de Osorno la diestra de Romo, el tiro de Romo, la peta rebotó el servicio espérate Denise, atención el servicio Romo, sacó remate y a ver si es que en un minuto los vamos tranquilitos al descanso, buena la salida, que delicatesa en el Rocha que jugó en pasado 10 puntos atención el palo, Benavides para cuadro de Osorno Benavides que va a quedar en posición de remate bueno el pase, atención que viene cuadro de Osorno puede caer el empate, pero que notable que notable el chino a la vena la tiene Monsalve nuevamente para cuadro de Rojo Monsalve, bueno el pase de Monsalve para Camilo Soto, el centro de Soto y va a buscar en pelota venir cuadro de Osorno lo largo llega el chino a la vena que no la pudo descolgarse juega la vida el chino la segunda intentona de sacar al centro de Alfaro lo persigue el chino Soto el centro de Alfaro muy bien muy bien el chino a la vena a lo largo de Parancán corte de Camilo Soto que fue pase definitivo y salió para cuadro de Osorno cuidado que viene el remate palo lo salvamos vino la torre el pase para Felipo Alfaro Alfaro en el área la cortó el tiro de Romo palo señores vamos Linares últimos segundos de partido para poder despejar la pelota salgamos Terry se la juega el Terry corazón valiente dale Terry ándate nomás corre el Terry va el Terry a pelear la catalán el Terry el Terry gol 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 vamos Terry llegó justo ¡Gol! 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 ¡La robó, la robó, la robó, la robó! ¡La robó el mejor Alcidia! Y el 2 a 0 para el cuadro de Deportes Linares Ya no nos importa nada, pero sufrimos todos Los gana el cuadro de Deportes Linares y terminó Señoras y señores, lo gana el cuadro de Turrojo en la goleía El gol del Nico en Ancidia 2 a 0 lo ganó el Depo, muchachos Y sufrimos todos, pero lo ganó el Depo Cristian Alfaro, Dín Monsalve